Andalucía es mi tierra, yo soy del sur, yo soy del sur, Andalucía es mi tierra, soy del sur, soy andaluz, me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul, y mirar al cielo azul. De aquí fueron mis abuelos, se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres y nacieron mis amores, yo soy así y tienen que comprender, y tienen que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Y me gusta dormir la siesta, yo soy del sur, yo soy del sur. Me gusta dormir la siesta, el gazpacho y el buen vino, los caballos bien domados, y las charlas de casino, y las charlas de casino. Me gusta el cante sentío, y el baile de cuerpo entero, la guitarra bien temprana, y los olivares nuevos. Yo soy así, y tienen que comprender, y tienen que comprender, que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Me gustan los toros serios, yo soy del sur. Yo soy del sur, yo soy del sur, me gustan los toros serios, y los toreros con arte, los buenos banderilleros, y las murillas de arrastre. Y las murillas de arrastre, me gusta ver la vendimia, y beber con los amigos, y las mujeres bonitas, y las siembras de buen trigo. Yo soy así, y tienen que comprender, y tienen que comprender, que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Me gustan las romerías. Yo soy del sur, me gustan las romerías, las ermitas de mi pueblo, las virgenes bajo palio, y los cristos nazarenos. Y los cristos nazarenos, los jardines con heranio, las casas blancas y con cea, los miradores con arco, y las ventanas con rea. Yo soy así, y tienen que comprender, que mis costumbres son esas y no las quiero perder.